Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal, bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos con un nuevo video de Call of Duty y Black Ops 3, la beta, que este video lo estoy grabando cuando ya me quedan como 40 minutos de vida, así que estoy muy hardcore intentando sacarme una buena partida, bueno es la primera que grabo, pero lo que no sabía es que estoy hablando por esta basura, ya ya no se escucha, ya me mutia, es que me estaban escuchando los del juego y me quedan los, what, así que pues voy a intentar sacarme una buena partidilla, estoy grabando aquí con el Game Experience, no se como se llama esta cosa del NVIDIA que viene incluido, estoy jugando a lo máximo de gráficos creo, el High es lo máximo, aunque le desactive, bueno están desactivadas unas cosas que venían predeterminadas, pero yo creo que no, no se nota casi nada de diferencia si las activo o no, es que si me moría ya me volvía loquito eh, porque ya se los quedan 40 minutos de vida esta beta, pero bueno, este video también va un poquito, un poquito, un poquito tanto, dedicado a, al compa tabón que es un amigo de aquí del Skype, y que es bien chido, ¿no? y me, si, si, si él no me hubiera dicho no hubiera grabado este video, así que pues agradezcanle a él si les gusta el Black Ops 3, y si no pues, eh, en, se pueden enojar, no, no mentira, a mi que me gusta la verdad, estuve jugando, ya estoy rango 16, hubiera querido haber jugado más, pero, tuve unos problemillas con, con la beta ya que, se me reinició, la descarga ya cuando le faltaba, casi nada de porcentaje, casi nada, ya le faltaba, ya, después de 8 horas descargando 6, ya, ya no le faltaba casi nada, 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 y justo se me reinició la descarga por una actualización que salió, en cuanto, en cuanto termine de, porque la pausé ya casi el 96%, no sé cuánto era la verdad, ya no me acuerdo, pero, la pausé, y la, al día siguiente le iba a reanudar ya para jugar, ¿no? porque ya, ya le faltaba nada, en serio, por favor, no, no, no quiero, quiero sacar una partida, un poquito en condiciones, no, no quiero que se quede así, por favor, aún tenemos tiempo, va, y lo que pasó fue que, se reinició, y me quitó casi, dos días enteros de juego, bueno, un día más o menos, porque, un día de descarga, ya, ya, por default, ya no iba a poder jugar, pero, eh, me quitó casi, me quitó un día de juego, ¿no? un día completo de juego es un problema, un día que hubiera, podría haber jugado, ya, ya sería como nivel 30, más o menos, pero, bueno, así es la vida de, de malos encima, a ver, a ver, necesitamos con la gente, vamos, ya tenemos los, Rabbids y Spikes, algo así se llama, ¿no? soy, no soy tan bueno, eh, tampoco soy tan malo, pero, soy como de esos términos medios, que, siempre, tienen las mismas partidas, como un 17, 12, cosa así, por favor, mire, ya, bueno, ya me sacé algo mejor, ¿no? eh, de esas personas, que me sacan casi siempre las mismas, por favor, las mismas partidas, entre, entre medias malas y medias buenas, como que, ni son tan buenas, ni son tan malas, es muy raro cuando me saco una muy buena, por favor, no, por favor, ese, ese, yo, la verdad, no sé cómo hacerlo, es que yo no puedo, en serio, a ver, por favor, en serio, no, es que no, no entiendo cómo se hace, en serio, eso, eso de que te deslizas, como que, me sale cuando, oh, buena, perfecto, ese me la jugué mucho, eh, pero, me quería robar su baja, así que lo hice y me la jugué, y ahí, ahí, salió lo que salió, mirale, aquí voy a enseñar la habilidad, ¿en serio? ya, a no, 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 que, no, no, que, perfecto, perfecto, esa, es, estuvo buena, eh, es estuvo buena, eh, esa, esa, es la habilidad de, el especialista que tengo, como saben, aquí se debe de un especialista, y cada especialista tiene su arma secreta, cada arma secreta, tiene una función diferente, como, por ejemplo, el arquero, este de tiro a esas cosas, uno de velocidad, por favor porque me rasco el cuello cuando estoy jugando a Blanco 3 vamos 7-7 vamos igualados esas son las típicas partidas que yo me saco y que la mayoría de la gente se saca esa gente de las que cuando ves un youtuber que sube puro Carlos Dutty y se saca buenísimas partidas nunca se ve en una partida normal un lobby normal de Carlos Dutty que tu nunca salas ves pues de esas yo nunca me saco así que no hay de que preocuparse por favor a ver vamos a subir, miren esto es otra cosa que se puede hacer escalar, eso esta muy pro en serio, en serio yo quería esa baja por favor pero que mala precisión tengo ahora, ayer estaba pro eh ayer estaba, bueno ayer, hace un ratito de nada por favor bueno, un asistente, que mas da, una asistencia, una asistencia no es nada, una asistencia no vale para nada vaya, vaya basura de asistencia, nos acabamos de sacar por ahí a ver tenemos que intentar, estoy jugando en PC, ya se los había comentado creo para los que no escucharon, pues estoy jugando en PC, vamos en segundo lugar, no esta mal pero quiero sacar mas bajas que muertes, eso si quiero bueno, eso estuvo perfecta eh, eso estuvo buenisima a ver, es parte si hubiera, si hubiera, si hubiera, eh, si hubiera activado la habilidad del, Gravity Spikes, me hubiera sacado ahí una racha impresionante bueno, buenisima bueno, buenisima eso estuvo muy bien eh creí que me iba a matar pero, al parecer no aquí va a llegarme alguien por atrás, lo estoy seguro va a llegar alguien por atrás, lo sé, lo sé, no ese, ese, que vieron ahí pero no me mataron con la misma habilidad que yo tengo eso duele a ver, necesitamos buscar una por favor es que, como la segunda vez que me matan con granada bueno, no, 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 no... como para que no me hayan matado ni más que dos veces con granada 16 niveles de juego, como 5 horas de juego exactamente más o menos, es lo que me conllevo llegar al nivel 16, 5 horas de juego más o menos, menos lo de lo que es, no, me acuchillaron a Kalopro, ninja, a lo ninja que guay, a ver, a ver otra cosa que quería decirles, ya se va a morir la beta, en PC y en todas, bueno, primero estuvo en Playstation 4, que muchos la jugaron ahí, la mayoría de la gente, aficionada de Call of Duty jugó a la beta, y los demás, los que quedaron, los rezagados, pues en PC y Xbox One, no sé si recicamos la última baja, a ver, dónde están, me va muy fluido la verdad, perfecto, bueno, no estuvo mal, 14 y 15 la partida, pues nada, pues espero que les haya gustado este gameplay, el único de Black Ops 3, por lo menos, de recuerdo, que yo jugué la beta de Black Ops 3, para cuando salga, pues ya tenemos el recuerdo de la beta, de cómo es la beta y todo, aquí están mis clases, la Razorback, esta que no me acuerdo cómo se llama, y esta, la Arc 14 creo, no sé si me equivoco, pero bueno, nada, espero que les haya gustado este gameplay, que no soy tan pro ni nada, pero bueno, es una parte un poco igualada, como las comunes, y nada, recuerden dejar su super like, ayuda mucho, suscribirse si aún no lo están, y nos vemos en otro video, adiós, chau.